Saludos y bendiciones mis queridos amigos, gracias por acompañarme en un vídeo más y gracias a sus peticiones y sugerencias hoy vamos a preparar un delicioso almuerzo muy fácil y rápido de preparar, no se diga más y empecemos con la preparación En una olla vamos a poner a calentar un chorrito de achiote en aceite, esto le dará el color al arroz Ahí vamos a sofreír un tercio de cucharada de pasta de ajo, sofreímos unos segundos hasta que suelte su delicioso aroma Seguidamente incorporamos 120 gramos de arveja tierna y 120 gramos de zanahoria picada Integramos un par de minutos para que absorban el sabor, luego de esto llegó el momento de agregar una libra y media de arroz Seguimos integrando y sofriendo unos minutos más hasta que el arroz tome un aspecto nacarado Para ya empezado la cocción le ponemos la cantidad de agua necesaria, sazonamos con sal obviamente al gusto Dejamos cocinar hasta que el líquido de la cocción se empiece a secar Cuando esto haya ocurrido bajamos la llama al mínimo y le damos una buena mezcladita Esto para que se termine de cocer uniformemente Unos minutos después nuestro arroz está listo, sueltito y delicioso Por otro lado vamos a freír unas piezas de pollo Yo voy a utilizar unos filetes de pechuga pero se puede hacer con cualquier parte del pollo Una vez terminado de filetear vamos a sazonar con pimienta al gusto También le agregamos sal, un poco de pasta de ajo, distribuimos por todo el pollo Y por último salsa de soya Mezclamos muy bien los condimentos sobre el pollo y dejamos marinar Luego de esto en una sartén calentamos aceite y ahí vamos a freír los filetes de pollo Les comento que el condimento que utilizamos huele muy bien Doramos muy bien el pollo por ambos lados y una vez que estén listos, doraditos y jugositos Procedemos a reservarlos ¡Qué delicia! Y finalmente para ir terminando vamos a preparar una ensalada Aquí tenemos lechuga lavada troceada en pedacitos Ahí le incorporamos unas medias rodajas de tomate Yo les dejé las semillas para que aporten un poco de acidez Sazonamos esta ensalada con sal y el zumo de un limón Recién exprimido para que se sienta la frescura Integramos todo muy pero muy bien para que no nos quede grumitos de sal Y listo, ahora solo nos queda servir y degustar este delicioso almuerzo Mismo que como pudieron ver lo preparamos de una manera muy fácil Lo preparamos en un corto tiempo y el sabroso resultado está a la vista Ahora ya no tienes excusa para comer delicioso en casa Esto ha sido todo por hoy, les agradezco por haberme acompañado Espero que me sigan acompañando y difundiendo mi contenido Eso me servirá de mucha ayuda para seguir creciendo Que Dios me los bendiga mucho, buen provecho Nos vemos en el próximo video Hasta la próxima